Hemos retomado el día lunes todo en forma normal. Quedó como una broma de mal gusto, que movilizó a todas las fuerzas de la ciudad y bueno, con todo lo que ello implica. Se empezó a hablar con los alumnos de la importancia de este tipo de cuestiones. Y bueno, sabemos que yo hice una denuncia penal que está tramitando en la unidad fiscal número 5. ¿Vos en el teléfono era femenina, masculina? ¿Qué se supo de todo eso? Era una voz masculina joven. ¿Y se pudo detectar si ese día, por ejemplo, había algún tipo de examen en algún grado? ¿Eso se sabe? No, todavía no lo hemos podido determinar porque en la escuela técnica no solamente son pruebas, sino también son trabajos prácticos a entregar, o sea, tratando de ir abordando tu pregunta, ¿no? Pero no, no lo hemos podido determinar. Sabemos que con los sistemas actuales se puede rastrear la llamada y bueno, nosotros confiamos plenamente en el trabajo que va a hacer la justicia. Ubicándonos en el día de la amenaza, ¿había una preocupación especial por tratarse, por ejemplo, de los materiales que aquí hay? No es una escuela convencional, digamos, aquí hay combustibles, etc. ¿Había una preocupación especial por esta situación en particular? Sí, o sea, preocupación hay por la seguridad de los alumnos y por la seguridad del personal. Esta, como vos decías, es una escuela que tiene elementos de todo tipo. Por eso se tomó la decisión en un primer momento de evacuar hacia el patio y luego se evacuó hacia la residencia, hacia el predio que tiene la escuela en la residencia. Y bueno, sí, hay una preocupación especial, particularmente que la mayoría de lo que es combustible está, podríamos decir, aislado en lo que son los depósitos. Pero bueno, también es cierto que la mayoría de la construcción esta es de hormigón y es ignífugo, o sea, no prende fuego. Pero bueno, todo lo que vendría a ser combustible, en su gran mayoría, no todo, está aislado en depósitos.